Si no, si me veo bien Te ve bien, gorriada ¡Uuuh! ¡De 10! ¡Vámonos! ¡Ah, no, no! ¡Shey! ¿Está enfocando? ¡Está rico a mí, te animas! ¡Ah, la concha! ¡Vámonos, mamá! ¿Está rico? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, mi lengua, boluda! Y eso que toque a penita ¡No! ¡Está rudo! ¿Qué? ¿Eso es chulé? ¡Eso es! ¡Muy chico! ¡Eso es chulé de 40 segundos más! ¡Estaba bien en la primera! Sí Bueno, mientras que esté acabada Le voy a decir a la gente ¡Anda, ahí no va a ruido, no! No es mi culpa si lo que vos te hablas no se escuche, ¿no? Yo no voy a cortar mi video ¡Ya tengo un ratito! ¿Qué es un ratito? ¡Ah! ¡Ya estoy ocupando! ¡Uno, dos, tres! ¡Vale! Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Juli Y hoy Les traigo un video De chismes ¿Por qué? Sí Porque A mí Me encanta el chismes El video de hoy Es sobre Alvere Y Fer Sassi Sassu No sé, supongo que así No sé si yo La cosa es que ellos son dos tiktokers Que hace poco terminaron su relación Y como toda relación pública Obviamente Todo va a las redes sociales Todo se expone Y Mucha gente Empieza a opinar Y bueno Y ahí viene todo lo que sería el problema ¿No? Porque cuando La otra ¡Mete a hacer ruido con la olla! ¡Que este no está cocinando! ¡Está lavando plato! ¡Judo! ¡Yo quiero grabar! ¡Sí, güey! ¡Judo cuando quiero grabar! ¡Ay, se podía lavar! ¡Y juro que Nunca lava los platos Y ahora quiere lavar los platos ¡Qué pendeja, mío! Más de importar No sé si hay un Ah, cierto Me olvidé decirles Va Eh, Julieta No está en este video Porque no se pintó Hacer el video Yo dije Es que a mí me gusta Todo lo que sería Este de chisme ¿No? Todo lo que pitaría A mí me encanta, amigo O sea, yo una de las carreras Que estoy por Que tengo en mente Es periodismo A mí me encanta El periodismo Es espectáculo Yo soy fan Fan, fan, fan Dash Bueno Esta vez vamos a ver El video de Alma Eh, que ella subió esto El 17 de julio Que hice Termine con Fer La explicación De toda su relación Nada En la revista Hace aproximadamente Tres semanas Hoy estamos al 16 Digamos el 16 de julio Estamos al 16 Hace tres semanas El 25 de junio También hay relación con Fernando Y nada Hoy Después de tres semanas Me siento lista Me siento fuerte Me siento completa Hace un mes No sé cómo es que Para hablar de pensar Tracto He capacitada Para hablar del tema Hago mucho así Porque es un tipo He capacitada Como para hablar del tema Eh No lo amé Antes porque fue una decisión mía O sea, creo que he estado Capacitado para hacerlo Desde muy antes Porque nada Estaba bien Yo fue una decisión mía Que yo le dije Mira, la verdad es que No me siento bien Para hacer este video Ahora Porque voy a llorar Todo el video Y la verdad es que no da Voy a decir que terminé Un trato de tiempo Y la verdad es que Tendremos que lo puedo hacer De una forma bien Y como activista Porque tengo que Pasar todo por el tema Nada Entonces Hoy estoy lista Para hacer este video Y para explicarle bien El motivo por el cual terminamos Y no No es un problema para el tú Porque No es una broma La realidad En las relaciones Se termina Por dos, ¿saben qué? O sea, yo en un momento También flasheé Como que era toda una movida Porque está De moda esto De 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 crear Cosas falsas ¿No? Para tener más views O más suscriptores Más Más seguidores En las redes Y qué sé yo El tema de Crear Cosas Tipo Ficticias Entonces Yo en un momento Flasheé Que era eso Que era Una broma Un experimento social Algo así Habitó el hecho De decir Indirectos En TikTok En TikTok En TikTok Y después Hacer un video De YouTube De De decir Que nunca Se pelearon Entonces Yo en un momento Pensé eso Y dije Podría ser Porque No sé hasta dónde Llega cada 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 influencer Para hacer algo ¿No? Para tener La verdad Eso Mi consciente Imaginaba que yo Estaba tratando mucho más Quizás me tenía una falsa Caralidad Cuando las cosas me estaban Y nada No me voy a poner A ver los signos Pero Me hicieron Que supuestro ¿Verdad? 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 Me hicieron Que los signos Que los signos No me van a hacer La verdad Porque como esta Percepcionista Quiere que lo que sea Como el tipo Quiere Y quizás Pasó eso En No sé Ni por qué Te vas a dar Acá La verdad Que entonces Decían Ah Pero por qué No me han Estaba bien Estaba bien No me han No 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 Siento que Si contamos Y a poco Bajando Todo Por cierto No La verdad es que No me parece La relación con Fer Venía desgastada Venía mal Él ya no era el mismo Él ya no tenía el mismo Trato Y se venía No tenía otra La noche Estaba siendo grabada Y decía Amor Y él Eso pareció Ojalá que no haya movido La cámara A mí Bueno Ojalá que no haya movido Se miraban Con qué me tenía De aparecer Quizás Es lo que yo pensaba Pero me daba cuenta De eso Y lo hablamos Una, dos, tres, cuatro, cinco Siempre por mi parte Siempre yo iba y decía A mi la verdad no me gusta Esto, esto, esto mal Bueno, me decía Podemos solucionar Esto Y ya todo igual Nada Venía la relación muy mal Yo sentía que de su parte No había conflictes en mí Para nada Que es lo más horrible del mundo Porque me empecé a sentir Súper insuficiente Dejé de comer Y estuve una semana Comiendo una comida por día O veces ni comía Bajé mucho de peso Bajé como tres kilos Claro Porque es horrible De sentir que la persona Que más amas Con toda tu vida La persona más importante para vos Estaba muy rara De la misma forma Yo soy súper intensa Así como me vi en los videos Era así yo Quizás que se ponió Dar tanto y no recibir Ojo Yo estoy hablando de lo último Porque al principio La relación era perfecta Para mí fue mi relación perfecta Del primero al mes Cuatro Era todo perfecto O sea Pero era el chico Más tiendo conmigo Más tiendo conmigo ¿Cómo ha sido? Que todo el mundo me decía Que al principio es todo lindo Y después ¿Cuánto estuvieron ellos? Bueno, ahí pongo Cuánto estuvieron Un consejo a la gente Que apenas si está bien Me hace también Diga las cosas Porque jamás me dijo Que se estaba cansando Y que ya no quería Que tomaba de una manera Y se notaba Que era así ¿Me entiendes? Es verdad Yo creo que Desde el momento Que ya no sentí lo mismo Por cualquier cosa Es verdad Es mejor decirlo Como que decir Che, me estoy cansando Con esto Pum Le decís Y arreglan el problema Porque Si no le decís Es como que Que a uno mismo Se le va acumulando Se le va acumulando Y uno termina cansado Y por ahí La otra persona Ni se dio cuenta De que De que estaba haciendo Las cosas mal O O La otra persona Seguía enamorada En este caso Estaba de 10 Entonces Como que siempre Digan las cosas Y Si no Si no la sienten O si la sienten Eso es yo Entonces eso me dio Y eso se sentía muy mal Después de dos semanas Estaba como lo otro Lo que me dió Y cada día estoy un poquito mejor Lo que más me doyó Fue que Cuando acordamos Estaba como si nada O sea, los dos cortamos Y yo seguía viviendo En su casa Y lo que más me doy Y jamás me voy a olvidar Es que yo estuve un día anterón Acostaba 5 horas Y yo estaba abajo Como escucho la música fuerte Estaba arriba Y yo seguía como que Dale, o sea Estuve en tu peor momento Estuve con no me eras nadie Te ayudé un montón O sea, eso Eso lo entienden ellas Como que sí Entiendo que Que ella se haya puesto mal Pero También hay que tener en cuenta Que no todas las personas Toman los problemas De la misma manera ¿No? El hecho de decir Bueno, ella estaba mal Capaz que La forma De 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 escaparse De ese problema Que estaba teniendo Con ella Era escuchar música Era estar para arriba De ella Ella se lo tomó Mal Le agarró bajón Para abajo Pum Encerrada Llorando Que se yo Y él no Él pum Para arriba Y eso no tiene nada De malo Digamos Este El hecho de De Cómo le llegan Las cosas A cada uno Ya es muy personal De cada persona Y no porque yo Esté mal Mi pareja También va a estar mal Eso también es el tema Y también dicen que En el sentido de De ¿Vieron las parejas Cuando cortan? Bueno Supuestamente Las mujeres Ponerle No sé Tres meses Están mal Y después Puncio No sé si se olvidan Pero se recuperan Y salen para arriba En cambio Los hombres Están tres veces Bien Y después Le agarra el hecho De Le cae la ficha De que Che Terminó la relación ¿Entendés? Pero bueno Cada uno se lo toma A su manera Y cómo Le afecta En ese momento ¿No? Pero bueno No está mal Ni nada Sigamos Obviamente Fer subió Me encantan los títulos Terminé con Fer Explicación Terminé con Alma Explicación Me encanta Y bueno Él subió Un video Que sería Al otro día Porque Alma Subió el 17 de julio Y él subió El 18 de julio Vamos a ver el video De él Mi cosa de mejores amigos Puso Estoy literalmente A esto Y había puesto Una manita así Como de poquito Estoy literalmente A esto De quedar soltera Y dije Bueno Está bien Puede haberlo subido A mejores amigos Por muchísimas razones Que quede en cada uno Lo que quieran pensar Yo ya lo pensé De todas las razones Que se le pueden imaginar Lo pensé en todas Entonces dije Está a punto De quedar soltera Lo ponen Me parece Totalmente Me parece Cosa de ella No me interesa Sinceramente Y hoy lo pienso Y me da risa Pero bueno Yo terminamos Terminamos Igual también Justo Vas a subir Una historia Y vas a poner Estoy a esto De quedar Soltera Es como Dale amigo Apenas de tu relación Y todavía Es como que Le está echando Leña al fuego ¿Entendés? No da Va Si es como lo cuenta Él No da Porque es como que No da Con respecto A lo de esta chica Con la que yo estuve ¿Qué les puedo decir de eso? Estuve con otra persona Sí, estuve con otra persona Estuvo en mi casa Esa persona Si es lo que quieren saber Estuvo en mi casa Esa persona Pero porque yo ya sabía Que ya estaba Que yo ya no estaba con Alma Que yo podía hacer tranquilamente En mi vida Así como ella lo podía hacer ¿Entiendes? Entonces Si su pregunta es Si estuve con esa persona Estuve con esa persona Si preguntan dónde estuve Estuve en mi casa Si se preguntan No sé No sé qué más les puedo decir Entonces Me parece como que Esos tweets que tiró Alma Y les voy a dejar un tweet acá Se los voy a poner acá Para que lo vean Que si no Si no me equivoco Ese tweet después lo borró Yo sinceramente Me cagué de risa Si no me equivoco Ese tweet después lo Les voy a dejar un tweet acá Se los voy a poner acá Qué bronca Que me hace quedar mal a mí Y yo no soy La que se mando cagadas Para que lo vean Si no me equivoco Ese tweet después lo borró ¡Tremendo! Ahora que me digan Ustedes Si les parece Una pelotudez Tener una foto con tu Elsa Dentro de un baño Estando de novia Es que es raro, amigo Tranquilamente Si tenés que hablar con tu ex Podés hablar en cualquier lugar Es el tema que es raro No es Sacar una foto Ni nada de eso Entonces Al mismo tiempo Antes de esa foto Bancar muchísimas mentiras Bancar Saber que Se hablaba con el ex Y saber que se tiraba palazos Con el ex Saber que le decía cosas Y que el pibe también le decía cosas a ella Pero también justo Ir A la casa de tu ex Sacarte una foto en el baño Es como que Dale mamita No hagas las cosas así ¿Entendés? Estando de novia Y menos mintiéndole Que no te hablas O sea No entiendo Para qué te seguís hablando Digamos Si estás bien con tu pareja Si estás feliz Si lo amás Si lo querés mucho Es como que Qué necesidad ahí De estar hablando Con el otro chico Con tu ex Que te deje No sé por qué Hasta tus propios conocidos Me decían Fer de Jala No te merece Me decían Fer de Jala es una basura Fer de Jala Se merece estar mal Esto es lo que Cuando yo vi Dije Qué pedo Qué pedo Dice Hubo una cosa Que no quise decir En el video de YouTube Pero que tampoco Quiero guardármelo Por eso lo digo acá En una parte del video Alma dice que está Con tres psiquiatras Dijo que estaba Con psicólogas No psiquiatras Dato Por mi culpa Cuando en realidad Está con eso Por culpa de Su situación Familiar Por eso también Vivió en mi casa En casa Es como que O sea No da No da por qué Porque estás contando Una situación Personal De ella Y tipo Yo digo Qué necesidad Hay De decir Por qué Estaba en su casa Es como que Bueno Fue a vivir a tu casa Y listo O sea Por qué Tenés que decir Que Estás yendo A tres psicólogos Por culpa De su situación Familiar O sea Amigo No Todo bien Todo chico Que él Quiera Este Limpiar su imagen Pero no así ¿Entendés? O sea No ensuciando A la otra persona Y más allá De ensuciar O no Es como que Es muy personal De ella Y no da La verdad Es esa No da Y listo Ah El beso Del rojo Yo la verdad Que Eh Bueno Para los que No lo vieron Pero ahora Ya todos Lo vieron Así que Bueno Igual lo mostramos Yo la verdad Es como Innecesario Visto Innecesario Pero si querés Que se hable De vos Está bien Para mí Para mí Que va por eso Más por marketing Amigo No por ejemplo Yo creo que va Por marketing Porque Por ejemplo Que opinas Que opinas De maldad Que se lo van a dar Tan coso Fer Este Hace Stream Y Me fijo ya Porque allá veo Este Hace stream Y habla de él Entonces Como que Nunca Cierran eso Y todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo Es como que Bueno Ellos solo Se lo están buscando Ve Alma le dice Suegra A la mamá De Rufus Justo En stream Es como que Dale Esto Apareció Hace Seis Horas En una chica Nueva Acá dice Personaje Desbloqueado Reci amigo Bueno A ver Quien es esta chica Dice Dijeron que se conocieron En la despedida De alguien Que dice Néstor Te voy a extrañar Amiga Y es Cami Amiga De Fer Es esta chica Bueno Por copyright Dice Cuando termine Con el streamer Más feo De la Argentina Que bueno Más que Obvio Que es para el Rufus Es que es verdad Amigos son indirectas Están indirectas Eso es lo que No me gusta También Que las amigas Están metiendo Entonces como que Es un ciclo Que nunca se cierra Que nunca se cierra Cada vez se abre más puertas Más puertas Más puertas La gente sigue hablando Sigue hablando A ellos les conviene Obviamente Pero que pasa Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Lo querés exponer Porque desde un principio Fue una relación Fue una relación pública Y ahora lo dice Bueno sé que hablemos Hablemos Pero después le va a costar Llega un momento Que te cansa Que hablen mucho de vos Y que digan tanta mierda De vos Como que Pero bueno Shout out Para OnlyBandos La verdad que a mí me encanta La página Te juro que Les juro que Yo me levanto Lo primero que hago Es actualizar 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 Porque me encanta Y es complicado Porque o sea El tema de esto De esto es ilegal Por ejemplo Yo lo que les recomiendo Mucho es Vayan a ver el video De Lean Richio De Lean Richio Si Que es un abogado El mejor Influencer Que mal Amigo Que malas chicas O sea Que lugar horrible Que En donde ellas Solas Se ponen Que mal Horrible Que lugar horrible Donde él También se pone No Más allá de todo Eso Porque Tranquilamente Él hubiera dicho A la amiga Che Para No subas esto Si va a armar Más bardo Vamos a quedar mal Nosotros Bueno Ellos ya quedaron mal Pero No da Amigo O sea No da Voy a repetir Lo mismo Hace rato Este El resumen De este video Va a ser No da Perfecto Pero bueno Volviendo a este tema Dice Seferzazo Viendo la stream Con la que tuvo Relaciones De la que habló Alma Y la amiga Tremendo OnlyFans Era tremendo O sea La chica La chica Amigo Ponete en el lugar De alma Al ver eso Que te está Re cagando De risa De su De ella Es como que no da Medias pila Flaca Así que bueno Vayan a seguir A OnlyBardos Me encanta Perfecto Se enteran De todo Si son como yo Le encanta El chisme Lo escuterío Perfecto Eso fue el video de hoy La verdad que Si les gusta esto Que reaccione A todo eso A esto Que les cuente Que se yo Por ahí algunos sabían Otros no Perfecto Si les gusta Dejen en los comentarios En Instagram Y como siempre Si te gustó este video Dale like Compartan Y suscríbase Amor y pez Amor y pez Bueno